La michopana, la michopana, el torneo, el caliceo y el rey. Ahí viene Chepita, le mete la mano, te mando lazo, y de puerta y sale el paso del gigante. Un toro marcido oscuro que se va a lo largo, se acordó que tenía que dar la vuelta. Ahí está el toro Chepita, de Guacepa que está cayendo. ¡Se abrió la planta! ¡Lleve la planta! ¡Arreempújenlo! ¡Pinto pedelo que sale por el lado izquierdo! ¡Ahí le va el silencioso! ¡Rancho, rancho! ¡De Francisco Pantes, que ahí está pidiendo! ¡Falta el silencioso! ¡El toro que le fue muy bonito! ¡Ahí está! ¡Fundo de reto, preparo y amado perro! ¡El silencioso, retando bajo! ¡Limpiecita la patata! ¡El toro que le fue muy bonito! ¡A la izquierda! ¡Ahí está! ¡La planta ordinaria de un pilete que está... ¡Se cayó la rojita! ¡Ahí viene lazo! ¡Y por el ganadero! ¡Y ahí está la queda! ¡Se decreta la queda cayendo el primer cabezal! ¡Y se va a bajar el de Chilpancingo! ¡Se va a bajar el jinete! ¡Así cruza la pierna! ¡Y ahí está la segunda! ¡Se revela! ¡Va a bajar el reto! ¡Venga la música! ¡Ahí le va el niño de batallas! ¡Lo va a aprovechar el muchacho! ¡Lo va a aprovechar el chamaco! ¡Ahí viene el niño de batallas! ¡Y ahí le ve el abuelo! ¡Ahí está pidiendo puertas! ¡Salió el abuelo! ¡Y el niño de batallas apretando abajo! ¡Ahí está el abuelo que le juega! ¡Conle chascuas! ¡Conle chascuas! ¡Ahí está el abuelo! ¡Viene el lazo toro! ¡Le faltó aire toro! ¡Que salió bien agarrado por su jinete! ¡Ahora! ¡Ven el lazo señora escatorales! ¡Ahí están cayendo y se van hasta el fondo! ¡No me vaya a enredar al jinete! ¡Hay que cuidar al jinete! ¡Y hay que cuidar al toro también! ¡Era pinche moreño! ¡Ahora sí no viene crudo! ¡Pegó el lazo! ¡Del pescueso! ¡Pero pegó el lazo! ¡Póca el otro para que se pueda bajar el niño de batallas! ¡Ahí se va a bajar! ¡Va a cruzar la pierna y así se baja! ¡De la ciudad colonial! ¡De la ciudad de La Plata, Taxco Guerrero! ¡Ahí le va la banda! ¡Viene el chino! ¡Ya se metió a lo más hondo! ¡Y ya pidió puerta Pequeño Guerrero! ¡Ahí está el chino de Rancho Santijer que le juega bonito! ¡Ahí está la primera salida del chino! ¡Lo agarró Benito! ¡Una segunda salida! ¡Y el pequeño Guerrero arriba! ¡Ya viene el lazo! ¡Cayó el de Moreño! ¡Y ahí está el del flaco de la villita! ¡Se ganó el flaco Moreño! ¡Se va a bajar el pequeño! ¡Y así se baja! ¡Eso! ¡Ahí vamos a ver la jugada señoras y señores! ¡Ahí viene la monta! ¡Ahí le va Morojo! ¡Ahí le va el del Potosino! ¡Moroco pide puerta! ¡Ahí sale Tercerre Calone! ¡De Rancho y Potosino! ¡Y el Morojo de Pascua va arriba! ¡En un toro que le cambia el reparo! ¡Le da la vuelta! ¡Ahí está! ¡Se llama Tercer Calón! ¡De Rancho y Potosino! ¡El Morojo le habla! ¡Le quiere sacar el segundo aire! ¡Es todo lo que trae el toro! ¡Ahí cayó uno! ¡Y uno de barba y llave! ¡Ahí están los cabezales! ¡Se va a bajar el Morojo! ¡Ahí está listo para cruzar la pierna! ¡El Morojo de Pascua no hace! ¡Se va a bajar! ¡Ahí está la número 5! ¡Fuerza ardiente! ¡La número 6! ¡Ahí le va la Montalizón! ¡Ahí le va la Montalizón! ¡Viene! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza ardiente gallinita! ¡De Volores Guerrero México! ¡Ahí está la fuerza que le da la vuelta! ¡La gallinita de Volores arriba! ¡Ahí está el de Guerrero! ¡Apriente la que no es casada, mijo! ¡Es la gallinita de Volores! ¡Y así le delica la monta! ¡Ahí viene el lazo! ¡Viene el lazo! ¡Viene el lazo! ¡Viene el lazo, camarales! ¡Sí, señor! ¡Se le fue uno! ¡Se le fue el segundo! ¡Viene Cristian! ¡Ahora! ¡Echen el lazo! ¡Se fue el lazo! ¡Ahí cae llevando el llave! ¡Se lo va a acomodar la gallina! ¡Se va a ir la gallina! ¡Ahí se baja el de Dolores! ¡Esta mental con la gallinita de Dolores! Aquí, los más importantes son ustedes. Ustedes con su aplauso van a sacar el primer finalista. Porque ustedes pagaron un boleto y van a calificar el gusto de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver por aplausos. Quien quiera que el primer finalista sea un toro llamado Paso del Gigante. Lo mandó Chemita de Huacaca. Rencho, los enamorados, el aplauso. Hasta ahorita van ganando. Quien quiera que el primer finalista sea un toro llamado Cuervo. Lo mandó silencioso de Chilpancingo. Rencho, el reparo, el aplauso. Algo es algo, dijo el calvo cuando le salieron tres pelos. Tercer, digo, el que jugó en tercer lugar, tercer toro. Quien quiera que sea el primer finalista. El abuelo, lo montó Niño de Batallas. Rencho, el 14, el aplauso. Quien quiera que el primer finalista sea un toro llamado El Chino. Lo montó Pequeño de Taxco, Rencho, San Miguel. El aplauso. Quien quiera que el primer finalista sea un toro llamado Tercer Calón. Lo montó Morojo de Páscuaro, Rencho, el potosino. El aplauso. Quien quiera que el primer finalista sea un toro llamado Fuerza Ardiente. Lo montó Gallinita de Dolores. Rencho, el semental. El aplauso. Sin duda alguna, están de acuerdo ganaderos, están de acuerdo jinetes. Primer finalista, Rencho, semental. Gallinita de Dolores y el toro llamado Fuerza Ardiente. Ahí está, señores. Lo importante no es ganar, sino competir. Y que pierden los demás. Ahí está. De buena hora. Primer finalista, Rencho y semental. Don Beni Torres, Fuerza Ardiente.